Hola, ¿qué tal? Soy Julio Brito, columnista y editor de la sección de negocios de su periódico La Crónica de Hoy. A estas alturas del desarrollo tecnológico es evidente que el Internet pasó a formar parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Lo que a principios del siglo pasado representó la energía eléctrica, hoy es la famosa web. El desarrollo de cada país se mide, entre otros factores, por la cobertura que alcanza a la población. Al celebrarse el Día del Internet se dieron a conocer datos importantes como el incremento del 20% en cobertura para llegar al 59% de la población mexicana. En las ciudades, los internautas se pasan en casa hasta 7 horas al frente de la pantalla de una computadora o teléfono inteligente. Sin embargo, hay cifras que desaniman. Y es que el 41% todavía no cuenta con una conexión y la banda ancha es para un grupo reducido de privilegiados. De acuerdo a la reforma de telecomunicaciones, deben darse pasos más acelerados y firmes para alcanzar cobertura y calidad. Comentó para ustedes Julio Brito, columnista y editor de negocios de su periódico La Crónica de hoy.